Te he dicho que me gustas a morir Tenerte siempre me hace derretir Me gusta que te dejes seducir Y desde el día en que te conocí Me prendí Cuando te acercas me siento sensual Despierta hacia mi el instinto animal Y puedo oler que siempre es todo igual Y ahí es cuando no puedo soportar Te quiero devorar No quiero terminar Y amarte sin parar Y el tiempo eterniza Que chingo Lo que somos tú y yo Erótica pasión Los locos por amor Cuando te acercas me siento sensual Despierta hacia mi el instinto animal Y puedo oler que sientes todo igual Y ahí es cuando no puedo soportar Te quiero devorar Te quiero devorar No quiero terminar Y amarte sin parar Y el tiempo eternizar Que chingo Que chingo Lo que somos tú y yo Erótica pasión Los locos por amor 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 Gracias por ver el video